Mi, 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 mi sexy, mi ¡Hola, que tal amigos! Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a todos, estamos arrancando sector VIP en la pantalla de Canal 9 Tenemos mucho material para presentarte y también tenemos muchos premios Tenés que empezar a mandar tu mensaje Tenemos entradas para el cine, entradas para el Festival Alma y Vida del Folclore Que es mañana en el Centro de Convenciones Con los Jarcas, con los Manceros Santayueños y con muchos artistas más Uno de ellos que van a estar hoy en el programa, así que no te lo pierdas Vamos arrancando en todas las redes sociales Buscanos, buscanos Sector VIP en Facebook, en Twitter, en Instagram En todas las redes sociales y también en WhatsApp Podés participar, nombre tres últimas del documento Empezamos este programa con Esteban Lamote, educando a Nina a este actor Que hizo varias películas también en el cine y demás Estuvimos en el hotel con él, después estuvo en La Roca Y nosotros estuvimos con él, así que mirá esta nota en Sector VIP ¿Por qué Esteban Lamote? Porque es un actor que nació en el cine y se ganó la pantalla chica Roque Pinosa, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí vamos Porque sigue fiel a su origen humilde y no se la cree Y brilla por su talento Bebé, yo soy un emprendedor y necesito que me apoyes ¿No te apoyo yo? ¿Desde cuándo te estoy bancando? Desde siempre, desde el momento uno que te banco ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? Muaquis Muaquis Porque siendo tan joven, colaboró en más de 20 películas del cine nacional Estoy preocupada, ¿te pasa algo? Estoy embarazada ¿Estás segura? No te preocupes, yo tengo un amigo que conoce a un médico con el que le salió todo bien Porque le gustan el ocio y viajar Pero ama la actuación por sobre todas las cosas Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Porque antes de ser famoso, pintó casas y fue mozo Él mismo confiesa Me formé como actor mientras trabajaba en una parrilla Porque ama a la actriz Julieta Silverberg Y juntos tuvieron al pequeño Luis Ernesto Y asegura que ser padre es todo amor y entrega Porque se reconoce como un hombre común Y eso lo hace sentirse más cercano a la gente Esta oportunidad con Esteban, te educando a Nina ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido a Salta ¿Cómo estás? Muy contento de estar en Salta Hace mucho que no venía y me encanta Así que feliz de estar acá Bueno, un poco de presencia, haciendo boliche Soy La Roca aquí en Salta Seguramente las chicas ya están como locas Esperando Sí, sí, voy a ir a La Roca Voy a estar ahí con la gente de La Roca Así que contento de poder estar en contacto con el público salteño Que viste, el interior es difícil Porque uno no cuesta venir Y bueno, con todo el ajetreo que hay en Buenos Aires A veces se complica, pero bueno, acá estoy ¿Cómo se vive este éxito de educando a Nina? Porque es un año difícil para la televisión Viste que el rating está complicado últimamente La gente mira más celular, YouTube y demás Y sin embargo, educando a Nina es uno de los programas que más mide Sí, por suerte, gracias a Dios Todavía la tele de aire sigue funcionando Parecía que se estaba terminando con el tema de esto de internet y eso Pero bueno, aparentemente todavía está viva Así que a ponerle garra Bueno, y el tema del personaje hay que hacer, ¿no? El personaje que haces vos no debe ser fácil No, yo qué sé, yo creo que todos los personajes tienen su dificultad Y todos tienen su... Y hay siempre que bajarle la vuelta Y no ser... No ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? No ser pajero, por decirlo de alguna manera Y ponerle onda y estar al día Sobre todo una novela que grabás todo el tiempo Y hay que estar como muy atento Ahora, el tono cordobés está todo el tiempo ¿Y los cordobeses qué dicen? ¿Estuviste en Córdoba? ¿Te dijeron algo? No, a mí por suerte no me tocó hacer de cordobés Pero bueno, tampoco es una novela, digamos Es una comedia No es que están haciendo un estudio antropológico sobre el cordobés Sino que son actores que hacen de cordobés Porque el cordobés es muy especial Porque el cordobés como que... Le tenés que imitar bien porque si no, como que se ofende Se siente tocado Pero nada, yo creo que ya pasó el tiempo Fue al comienzo, me parece Yo creo que ahora a la gente de Córdoba le encanta el programa Y lo mira con humor y con cariño Y que ya pasó el momento ese que se habían ofendido Ahora te digo, cuando sea la próxima Si hay una educanda nena 2 Hacia el salteño El salteño le falta la R Pero no nos van a matar Después me hicieron los cordobés Nosotros somos tranquilos Bueno, mejor Entonces vamos con el salteño la próxima La próxima es la R, viste Así La R, la R, la R Y bueno, te podés venir a hacer de coach Tranquilamente ¿Cómo no? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de tenerlo aquí en Salta ¿Cómo siguen los proyectos? ¿Hasta cuándo va el programa? ¿Cómo se van a hacer teatro? ¿Algo de eso? No, tengo un par de ofertas de teatro y de cine Todavía no sé nada porque no me decidí Pero sí, por suerte tengo trabajo Así que eso para un actor es muy importante Porque siempre nuestro trabajo es irregular Así que está bueno Y seguimos grabando hasta fines de octubre En mitad de noviembre Y el programa estará en el aire Supongo hasta la primera semana de diciembre Una cosa así Bueno, así que ahí para rato todavía Gracias a Dios Bueno, te digo que mi hija se llama Nina Tiene dos años y medio Y ahora todo el mundo se dice Educando a Nina Y la verdad que me cuesta educarla Vos estás educando a Nina Son las peores Yo tengo uno de tres años Olvídate, no lo educan más Un saludo para toda la gente de Salta Para la gente de Sector VIP Un lujo estar en esta provincia tan hermosa Espero volver pronto ¡Suscríbete al canal! Te recomiendo un lugar para ir a comer muy pero muy bien Con tus amigos, con tu familia Con quien vos quieras Porque frente a la Plaza Alvarado está Doña Soledad Que tiene matambre Tiene pizza Tiene sándwich por metro Podés aprovechar todas las promociones que tiene Y en este caso la promoción Si vas y nombras Sector VIP Tenés un 15% de descuento Anda, es decir Yo miro Sector VIP Te van a hacer un 15% de descuento Y vas a comer espectacular ¿Querés saber dónde? Te invitamos en familia o con amigos A descubrir el auténtico sabor de la cocina Parrilla Restaurant Doña Soledad Ayacucho 22 Frente a Plaza Alvarado Parrilla Restaurant Doña Soledad Doña Soledad Avenida de los Incas 2.990 Barrio Gran Bull Doña Soledad Buena onda la verdad Esteban Lamote Que estuvo con nosotros Después sabemos que se quedó hasta largas horas en La Roca Saludando, sacándose fotos y demás Un saludo grande para Marcelo Fili Como siempre que trae a todos los famosos Que vienen a los boliches y demás Saludo grande para Marcelo Y también un saludo para toda la gente de La Roca Que nos atiende muy bien cada vez que vamos A la gente del hotel también Luxor Que estuvimos allí haciendo la nota Muchas gracias Y también agradecemos hablando de hotel Al Hotel Amerian Donde grabamos siempre el programa Donde hacemos las notas y demás Así que gracias a toda la gente del Hotel Amerian Aquí en la calle Santa Fe Entre Alvarado y Urquiza Muy pero muy lindo hotel Y una vista maravillosa Como verán Nosotros nos vamos a la tanda Enseguida seguimos Porque nos queda mucho material Aquí en Sector VIP Así que no te muevas Nos vamos nosotros a la tanda Pero antes quiero decirte Que se viene Cristian Castro Sí, Cristian Castro Se va a estar presentando El 28 de septiembre En el Estadio Delmi No te lo podés perder Ya están las entradas a la venta Así que ahí tenés la dirección También para ir En calle Valcarce A buscar tus entradas Cristian Castro en Salta Estadio Delmi 28 de septiembre No te lo pierdas Nos vamos a la tanda Y ya seguimos Porque queda mucho más Sector VIP Para todos ustedes La voz que enamora al mundo Llega a Salta Cristian Castro en concierto Cristian Castro en concierto Cristian Castro Miércoles 28 de septiembre Estadio Delmi Mavic Bazar Artículos de pesca Electrónica Billutería Artículos de limpieza Y accesorios deportivos Mavic Florida 455 Teléfono 4310167 Travesuras Kids Calzado Ropa Y accesorios Para niños De 0 a 14 años Toda la variedad Que buscas Las prendas Más cancheras Y las mejores marcas Están en Travesuras Kids Peatonal Florida 215 Travesuras Kids Éxtasis Para ellos Ropa informal Y de noche Las mejores marcas Y para ellas Accesorios Carteras Y ropa casual Y elegante Éxtasis Toda la moda En sus tres direcciones Urquiza 681 Peatonal Florida 186 Local 13 Y Urquiza 628 Local 31 Éxtasis Te casas ¿Te casas? ¿Tenés unos 15 O tus 18? ¿Te toca ser el padrino? ¿O simplemente porque querés verte bien? ¿Y necesitas un traje? Anota De Anfunes 516 Espartaco Venta y alquileres de trajes De Anfunes 516 Espartaco Buscanos en Facebook Escenario para karaoke Personal capacitado Salón de fiesta Tres deseos Nicochea 825 Entre Valcarce Y 20 de febrero Los fines de semana Se viven en Punto Gol Tasados Buffet Fútbol tenis Y las mejores canchas De fútbol 5 De Salta Festejamos tu cumpleaños A puro fútbol También jornadas Outdoor Y eventos empresariales La Almudena Camino a San Lorenzo 433 1578 En Twitter Arroba Punto Gol Podés reservar tu turno Por Facebook Punto Gol Salta Cuando usted lo necesita Estamos nosotros Sepelios Romano Atención Las 24 horas Los 365 días del año Coberturas y servicios Con amplia financiación Cremación Tanatopraxia Traslados provinciales Nacionales e internacionales En unidades 0 kilómetro Modernas salas velatorias Sepelios Romano Casa Central Rioja 267 Teléfono 421 8329 Sepelios Romano En Salta La tecnología La tecnología Muy cerca tuyo La mejor variedad A los precios Más accesibles Venta de artículos Por mayor y menor Pixar Ituzaingó 86 Y San Martín Y San Martín 886 Federico Pastrana Estilista Federico Pastrana Estilista Cortes y peinados Alvarado 495 Casi esquina Córdoba Federico Pastrana Estilista Teléfono 155-338-894 Búscanos en Face Fede Peluca Pastrana ¿Quiénes? Casi Esquina ¿Quiénes? Más accesibles ¿Quiénes? Más accesibles Aparecí Título Monterrichel, fuegos artificiales para todo tipo de eventos Cumpleaños, casamientos, inauguraciones, fiestas religiosas Disfrute comprando calidad y seguridad Esteco 480 Monterrichel, sponsor oficial de tus fiestas Nasha Moda Tenemos todo lo que buscas para esta temporada Ruanas, pashminas, capelinas, sombreros de paño, guantes y gorros tubulares de piel Variedad de bufandas y gorros de lana Nasha Moda Peatonal Alberti 53, galería Bacaro Local 20 Plana hora 12 de jueves a domingos Búscanos en Face Nasha Moda Mavic Amplio surtido en juguetería y artículos de cotillón Ventas por mayor y menor El mejor precio de Salta Mavic, Florida 464 Teléfono 422-7945 Estamos arrancando el segundo bloque de Sector VIP Acordate que podés participar de los premios que tenemos Entradas para el cine Además también las entradas para el festival Alma y Vida de Folclore Mandá tu mensaje a través de Whatsapp, Face, Twitter Todas las redes sociales habilitadas Estamos con un amigo de la casa El señor Juli Melén con nosotros ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas, ¿cómo está? Todo bien, bien, por suerte Juli, ya te conocemos hace rato Estuvimos también el verano haciendo verano show La pasamos muy bien, nos divertimos mucho Sí, la verdad verano show fue el puntito de comienzo Y de ahí no paramos más Seguimos trabajando Así que por suerte re bien Y fue una gran ayuda para mí Ahora con la banda Seguís adelante Estás con el tema del disco Ahora Casa de la Cultura Que estuvo muy bien también Sí, presentando el disco en la Casa de la Cultura Agradecerle a la gente que se pasó No esperábamos que vaya tanta gente Viste, cuando te sorprendés así ¡Wow! Pero sí, por suerte re bien Trabajando y metiéndole con todo ¿Cómo te sentís en el momento que estabas arriba del escenario? Cantando y la gente aplaudiendo Siguiendo tus canciones Ya decís, bueno, esto es lo mío Esto es lo que quiero Y sí, ahí es donde terminás decidiendo Que va a ser tu vida Si te subiste y no sentiste nada No hay emoción Ahora, el apoyo de tus viejos siempre está Bueno, venís de familia de artistas Y me imagino que No tenés una presión Porque, digamos, a vos te gusta esto Pero está bueno poder hacer diversas cosas Y en este caso de tu área también Sí, en realidad lo bueno es tener familia de artistas Que te van apoyando y acompañando Que entienden lo que haces Sí, que entienden lo que haces Un teatro solo no lo haces ¿Entendés? Y la verdad, no Siempre están ahí para lo que sea Para lo que necesite Para los mismos chicos de la banda también Que son los hijos adoptados Y no, la verdad Sin ellos no podemos hacer nada Bueno, vos sos muy pibe Pero sos productor Sos de armar muchas cosas Canciones y demás Estar siempre en todos los detalles Ahora, ¿cómo se viene el tema del sueño? Viste que uno a veces sueña Dentro de 3, 4 años Me quiero ver de esta manera O quiero ver la banda de tal manera ¿Cómo es eso? Bueno, el sueño Ya no lo veo el sueño Lo que voy haciendo es vivir día a día Seguir trabajando Nunca parar Salió algo, anduvo bien Bueno, saquemos otro que ande mejor Y así, no paras más El sueño te dirá hasta dónde llegaste Cuando lo veas Dentro de 10 años Calculo yo Ahora, hiciste un video Estuvo muy bueno el video Lo vimos ahí en el Monumento Güemes Grabaron todos Y también, me imagino Que tenés otros proyectos No solamente con la música Sino también como productor Sí, como productor Estamos viendo Ahora vamos a ver Si largamos con un par de teatros Un par de productos nuevos Que vamos a sacar Y sí, también estamos grabando Ya empecé a grabar Que no lo estaba haciendo Bien, trabajando Que es lo más lindo Todo lo que sea Ámbito de la música Que es lo que me gusta Y nunca paro Que es lo mejor Ahora, el tema de las redes sociales Que era fundamental Viste que antes existía El tema de vender discos Y demás Ahora tenés que estar en YouTube Tenés que estar preparado En todos lados Porque es lo que la gente Consume, los chicos Sobre todo Sí, hay que subir todo ahí Viste, antes por ahí Era, bueno Están los discos Hay que armar discos Veamos los discos Acá ya no En esta época En este año menos Pero todo tu público Porque el público El chico entra a YouTube Todo el tiempo Claro, de última Qué sé yo Si era hace 20 años Con esta edad Puede ser que teníamos Que vender discos Gassetes Sea lo que sea Ahora Si no nos subí a YouTube No te conoce nadie Me cansé de amar Ya no quiero más Mejor me voy Con los pibes a bailar Comienza la previa Ya llega el alcohol Las manos arriba Esto es puro descontrol Todos los pibes Que vienen a bailar Si no paro Y te dejo Y me dan Yo quiero ver Las manos acá Yo quiero ver Las manos allá Que no pare la fiesta Que siga el show Esta noche Puro descontrol Quiero un poco de calor Una noche de descontrol Que no pare la fiesta Hasta que salga el sol Quiero un poco de calor Una noche de descontrol Que no pare la fiesta Hasta que salga el sol Y con las palmas arriba Las palmas arriba Suena Escucha Juli Melián Me cansé de amar Ya no quiero sufrir más Me doy cuenta que No sirvo para amar Que es mi culpa de los dos Que no supe valorar Estoy cansado de tanto Creo que es mejor Irme de aquí Y dejar de pensar Tanto amor No crees más En el amor Quiero un poco de calor Una noche de descontrol Que no pare la fiesta ¿Cómo te sigue la gente en Face? ¿Cómo te siguen las redes sociales? En las redes sociales Juli Melián En todos lados Instagram, Twitter, Facebook Todo lo que quieran buscar Juli Melián Perfecto Bueno Juli La verdad un placer Tenerte aquí en el programa Gracias Y vamos a seguir tu carrera Y todos los éxitos Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Mil gracias Otra vez Y bueno Estaremos de nuevo Cuando sea Cuando invites Bueno ahora te invito A ver el festival de Edeza Que se realizó la semana pasada Con los Guaira Con los Tekis Allí estuvimos nosotros Gracias Juli Y nos quedamos con Imor Buenas noches Salta Iluminada por Edeza Y por esta luna maravillosa Señores Las manos arriba Dice Y de nuevo Me acuesto Con el sol Que ya va Comenzando a molestar Sin haber convencido A nadie más Con los brazos Vencidos De esperar Pero todo comienza Una vez más Y me das otra oportunidad Tal vez Lo que vamos a encontrar Voy a buscarte Voy a encontrarte Voy a sentirme Vivo al final Voy a sacarte De esta locura Preso de tu cintura Vas a escucharme Vas a mirarme Voy a correr El riesgo Al final Voy a abrazarme De esta aventura Al final Y las manos de todos Arriba Esto es una fiesta Yo te digo Hace rato Llegué Qué bueno Que lo puedan convocar Como siempre Los Baira En los festivales Más importantes De Salta Bueno Para nosotros Es un gustazo Siempre que nos convocan Siempre que nos hacen Parte de De fiestas Acá en Salta Y bueno Sobre todo Acá en Salta Que nos dejen Venir A compartir A formar parte Así que bueno Contentísimos De estar una vez más Bueno Es un festival De Edesa Hablamos de luz Y demás Y las preguntas Tienen que ver con eso Porque viste Que nosotros sacamos El más iluminado del grupo ¿Cuál es? El señor Acá va con ser Tenemos un iluminado Y un adelantado Tenemos el señor Como Rodrigo Díaz De carrera De Leluti ¿Coincide acá o no? Sí Totalmente Esa clase De adelantado Viste que Ustedes que están En el tema del festival Siempre hay invitaciones Para comidas Para bebidas Y demás ¿Quién es el que se prende siempre? El que se prende siempre Para las comidas Depende Si son los postres Se prende una vida En cambio Si son Bueno Un poco las bebidas Creo que soy yo ¿No? La coctelería Está ya abarcada Todo ocupada La gerencia De coctelería Acá mirá Mirá Está pasando El gerente de coctelería Justo mirá Preguntamos Si pasó Como justo Claro El gerente de coctelería Pasó tomando Pero bueno Tratamos de pasarla bien Siempre La cola yo un poco Y bueno Hablando de luces Yo creo que también Yo soy un poco Sería el tractor De este grupo ¿No? Mucha fuerza Y pocas luces Diría Usted era la fruta que venía Que menos luces tiene Claro Claro Viera preguntar a mí O sea que ya tenemos Un poco de cada uno ¿Con qué tema arrancan Hoy día el show? ¿Con qué tema se van a despedir? Más o menos Si lo tienen en claro Bueno Ya que es el evento De Deza Y que bueno Todo se trata acerca de la luz Nosotros hemos buscado Una canción Para empezar este disco Que se llama La luz de la ciudad Esta canción Como sabe Toda la gente de Deza La hemos escrito para ellos Y justamente para este evento Muy bueno Y lo vamos a filmar nosotros Porque justo dijimos Vamos con el primer tema Sí, sí Vamos con el primer tema Un gustazo Y la última canción En honor a la factura Si te vas Si te vas Por favor Y a ver otra Con el tarifazo Y estamos Luz de amor Luz de amor ¿Cómo estamos? Bueno chicos Lo dejo comer tranquilo Porque ya sale en el escenario En un ratito Gracias como siempre Por estar Y por soportarme Saludos Gracias Diego Y toda su gente Por supuesto Todo su equipo Que siempre nos tratan Maravillosamente bien Gracias por estar acá Con nosotros Con la gente de Deza Acá hay una parte Muy importante De la noche sin ti Donde dice Se apaga la luz Entonces Gracias Aguante Sector VIP Gracias Bueno, ahora que me invitan ¿A comer o a tomar? Tomar Sorprendenos Vamos, vamos Dale Yo te amaba Solo mentiras Solo mentiras Yo te amaba Yo te amaba Y vivía Que me cariñas No era verdad Que tú me amabas Solo para jugar No era verdad Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer quemaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Bueno, muy bien señoras y señores Estamos aquí en este Festival de Deza Con Mauro Lostequis Aquí presentes Se vienen un ratito nada más ¿Cómo andás, Mauro? Muy bien Contento una vez más Que nos hayan convocado aquí en Salta Siempre un placer enorme venir Así que bueno Con muchas ganas de subir al escenario Ya despidiendo Este disco que dijo La Tierra Y este show Porque ahora ya entramos a grabar En septiembre Y bueno, viene show nuevo Y disco nuevo Muy bien Ahora, tiene que llamar una carpita Porque están viniendo seguido Al Centro de Convenciones Sí, la verdad que sí Por eso te digo Estamos muy agradecidos Muy contentos Un placer inmenso Venir siempre Bueno, ahora vamos a hacer Porque ese de esa Tiene que ver con la luz Un par de preguntas Respecto al grupo ¿Cuál es el más iluminado del grupo? Todos Está en la full siempre Claro Sí, sin duda Yo creo que eso El sello característico Que tenemos los tequis Que es la buena onda La buena energía Y que disfrutamos Todo lo que hacemos Que se prenden todas Que vos decís Che, hay una fiesta Se prende siempre El Seba Juanjo Y yo Ah, muy bien Se estás haciendo cargo Eso está bueno No, siempre Sí, sí No, porque no te haces cargo De la apuesta Pero sigue esto No, bueno Está bien De esta sí De esta sí Ahora, ¿cómo vienen los tequis? Porque ahora Justamente la semana que viene Están por entregar Una distinción En la Cámara de Diputados Sí, nos entregan Una distinción A la trayectoria En la Cámara de Diputados El 27 Estamos en el obelisco Que nos revalida Marca País El 1 de agosto Nos dieron embajadores Culturales jujeños Así que la verdad Que muy contento Con todas las cosas Que nos están pasando ¿Más no se puede pedir? La verdad que no Bueno, felicidades Y un saludo para Sector VIP Y toda la gente de Salta Sector VIP Un saludo grande De parte de Mauro Y para toda la gente de Salta Gracias Yo te invito A que vayas a Romano Eventos Y que puedas alquilar Estos coches fantásticos Que tenemos ahí en pantalla El limusine Y también el descapotable Fantástico para que vos Puedas en un evento De 15 años Casamiento O cualquier otro tipo De agasajo que tengas Puedas alquilar Estos coches Y puedas dar una vuelta Por la ciudad de Salta Y puedas pasear Y que todo el mundo te mire Porque realmente Imaginate arriba de estos coches Andando por la ciudad de Salta Y que todos estén atentos A lo que vos estás viviendo Con algo espectacular Única limusina En el norte argentino Así que la gente De todo el país Que mira Canal 9 Puede contactarse A los teléfonos Que están en pantalla Pueden encargar Para que vayan a su evento Así que no se lo pierdan Manden mensaje Llamen Y la dirección Que está en pantalla También pueden pasar Y pedir su presupuesto Gracias a Romano Eventos Por estar con Sector VIP ¡Gracias por estar con Sector VIP! 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 Carguitas como el cingar Tiene la aurora de la paz La tierra talibana Si, nos escapamos del ensayo Estamos preparando a full para el 27 En el alma y vida Este festival importantísimo Digamos que es como una presentación oficial A tos alta de este grupo que se está armando hace poquito Ahora, cuando uno arranca Siempre quiere estar en festivales grandes Y demás, cuesta un poco Y en este caso, a ustedes los agarró muy de golpe Si, si, tuvimos la suerte Bueno, la posibilidad de poder estar en el festival La mayoría de los artistas quieren estar En un festival de esta envergadura Y estamos muy contentos, ¿no? Gracias al Ale que contó con nosotros Que puede contar con nosotros Contar a la gente qué tipo de música hacen Cuántos son en el grupo Cómo está formado Bien, ahora estamos trabajando con Una mezcla es más que nada De lo que, siguiendo la línea de música andina Pero trabajando e incluyendo otros géneros Y bueno, en el grupo somos seis Tenemos batería, teclado, consecuencia Bajo, Fabián, Lalo en charango y voz Y Nahuel en guitarra y voz también Y yo en vientos Sí, así es ¿Por acá cómo anda? ¿Todo bien? No, de diez, de diez Acá agradecido a vos por la invitación en el programa Y bueno, un saludo para toda la gente Aprovechamos para saludar Bien, te mando saludos, viste Aprovechamos, mando saludos a la novia A todos Enseguida mandamos los chivos también ¿Quién los viste? Todo, ¿eh? Bueno, por aquí me imagino que bien también Y contento con esta convocatoria para el festival del sábado Sí, la verdad que es una hermosa oportunidad para mostrarnos Y ofrecerle, va, y sí Y mostrarle a la gente lo que hacemos nosotros Y venimos trabajando Somos novitos, somos cuatro meses Así que esta oportunidad que nos brinde el Ale Y tocar en ese festival Nosotros estamos recontentos, digamos Así que esperamos que la gente disfrute Porque eso es lo que nosotros vamos a hacer arriba del escenario Música movida para bailar, para que la gente se enfieste Sí, de principio a fin De principio a fin tenemos Desde un huayno hasta una huaracha Un poco de cumbia Trabajamos con toda una mezcla de géneros, como te digo Siempre y cuando seguimos la línea De lo que es lo andino, ¿no? Siempre con instrumento de viento, con charango Y bueno, trabajando así Siempre con los temas que más o menos nosotros vamos viendo Que a la gente le va gustando O trayendo de atrás, ¿no? Del tiempo, como unas cumbias viejas O temas viejos, como por ejemplo la Isla del Sol Que lo hacemos huaracha Son pequeñas cosas Se lo volvía yo cuando era chico Por ejemplo, vamos trabajando con eso Y la verdad que es muy aceptable de parte de la gente Nos venimos trabajando mucho en peñas y en festivales Todo este tiempo Y la gente lo va aceptando, lo va aceptando Y lo demuestra bailando, cantando, saltando Es algo impresionante La verdad que para nosotros es algo Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo Gracias chicos, Chirete es con nosotros Gracias, gracias por la nota Y seguimos aquí en Sector VIP Muchas gracias por acompañarnos Gracias por estar del otro lado A todos los mensajes Y mañana los ganadores van a estar publicados En nuestra fanpage Así que no te lo pierdas Mandá tu mensaje Seguí participando Mañana publicamos entonces Sector VIP Con puntos intermedios nos buscás Ponés me gusta Y vas a ver publicado a los ganadores Gracias, como siempre decimos Acordate que en Sector VIP Nos estamos viendo Chau Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Suscríbete!